Soy Miquel Serrano, ingeniero agrónomo y técnico de la nueva compañía CERTIS BELCHIM. De todos los acaricidas autorizados en España para cítricos, existen solamente 11 materias activas diferentes. De estas 11 materias, el catálogo de CERTIS BELCHIM tiene 6. Si hablamos de mecanismos de actuación, de cómo atacan los acaricidas a esta plaga, existen únicamente 7 mecanismos de actuación diferenciados. El catálogo de CERTIS BELCHIM contiene 6 de esos 7 mecanismos de actuación. Hablamos de acaricidas clásicos, acaricidas convencionales, como Coromite, Dinamite, Aguar, César o Nisorum. Ya hablamos de acaricidas biorracionales en la línea de las nuevas herramientas que tenemos en la agricultura, como pueden ser Botanigard, como pueden ser Sonar. Productos de alta eficacia para la agricultura del futuro.